El programa departamental de aguas continúa con su fase de diseño de proyectos en diferentes regiones del departamento. En total los municipios tienen 42 mil millones de pesos de aporte al plan departamental de aguas, sin embargo ellos están gestionando ante el viceministerio de Agua y Potable y Saneamiento Básico la consecución de conceptos técnicos de viabilidad para poder hacer uso de estos recursos como también los aportes que hace la gobernación de cofinanciación a este tipo de proyectos. En diferentes regiones del departamento se desarrollan proyectos de acueducto, en otros casos de alcantarillado, entre otros temas dados y manejados por el plan departamental de aguas. Son proyectos que benefician a diferentes municipios, principalmente hay acueductos, alcantarillados, unidades sanitarias de los municipios de La Cruz, municipios de San Bernardo, municipios de La Unión, en el caso de las unidades sanitarias que contempla Túquerres, Santa Cruz, Samaniego, alcantarillados en el municipio de Aldana, de Cuasput, Carlos Sama, en fin, diferentes municipios que se benefician con estos proyectos que se darán inicio a la contratación en los próximos meses. Este plan debe ir acompañado por la gestión de los alcaldes municipales y es por ello que en muchos municipios de la costa pacífica estos planes se encuentran rezagados.